El glioblastoma es el cáncer más común en el cerebro en pacientes adultos, como 13.000 casos diagnosticados en los Estados Unidos anualmente. Es un cáncer que puede ocurrir a cualquier edad, pero se aumenta en frecuencia al hacernos mayores. El paciente promedio está en los 60 o 70. La tasa de sobrevivencia, como estudiamos el promedio de todos los pacientes diagnosticados, es aproximadamente 15 o 18 meses desde la fecha del diagnóstico. Lo que hemos sabido del tumor, los tratamientos, es que los pacientes viven más tiempo. El promedio de supervivencia ha mejorado por tres meses, y eso es un porcentaje pequeño. Hay que trabajar mucho para mejorar esto. Pero creo que sí tenemos un número mayor de pacientes que han tenido 3, 5 y hasta 5 o 10 años, de sobrevivencia, que tienen buen resultado. De lo que yo he podido recopilar, de lo que está disponible en el caso del senador, antes que todo, la cirugía fue muy eficaz. Es un primer paso muy importante para el tratamiento de esta enfermedad, ya que el tumor puede microscópicamente infiltrar. La cirugía no es algo curativo, pero el quitar la base principal del tumor mejora la probabilidad de que el paciente va a tener buen resultado y responder mejor a largo plazo. La cirugía no es algo curativo. Gracias por ver el video.